Bienvenidos a Antigua Guatemala, aquí está toda la gente prendida. En esta mañana nos lo vamos a pasar súper bien. Así que aguarden energías porque para el partido va a estar... Yo me voy a ir. Y va a pesar la gente de los cielos, en la mano de la ría, en la aleluya. Vuelven los aplausos, por favor. También tiene la cifra de Bonifun, vuelven a la pomba. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nan ja, no! ¡Sí,怒ura! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!